La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León dio un concierto en donde tocaron piezas de Mozart y Schumann, las cuales deleitaron a los asistentes este 18 de marzo. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León dio un concierto en donde tocaron piezas de la Universidad Autónoma de Nuevo León dio un concierto en donde tocaron piezas de la Universidad Autónoma de Nuevo León dio un concierto en dondehuamos Gracias.